Estamos a punto de sumergirnos en un tema inspirador y transformador. ¿Alguna vez te has preguntado cómo los signos del universo pueden indicar que tus deseos están en camino? Créelo, entender esta conexión es un viaje asombroso que puede cambiar tu vida. Después de todo, ¿quién no quiere manifestar sus sueños y alcanzar la abundancia que merece? Permanezcan con nosotros, ya que este vídeo será un verdadero despertar a la importancia de reconocer y seguir las señales que el universo nos envía. Según Bob Prachter, la ley de la atracción es un principio universal que afirma que nuestros pensamientos, creencias y emociones tienen el poder de atraer y manifestar eventos y circunstancias en nuestras vidas. Él enfatiza que la ley de la atracción se basa en la idea de que todo en el universo es energía vibrando en diferentes frecuencias, y nuestros pensamientos y emociones también tienen frecuencias vibratorias. Cuando dirigimos nuestro enfoque hacia algo, ya sea positivo o negativo, atraemos situaciones, personas y oportunidades que vibran en la misma frecuencia. Con inmensa gratitud y entusiasmo, les traigo las enseñanzas extraídas de las grandes obras de Bob Prachter. Antes de continuar, exploremos de inmediato el primer indicio. Aunque pueda parecer un tanto peculiar para muchos, el primer indicio es la pérdida. El significado de esta palabra puede interpretarse como la posibilidad de que una pérdida en una relación, empleo, objeto personal o incluso la pérdida de un celular sea comprendida como parte natural del proceso de cambio en nuestras vidas. En ocasiones, enfrentamos pérdidas, ya sean intencionales o no. Es importante recordar que todo en el universo está compuesto por energía. Así, la pérdida de algo puede interpretarse como la eliminación de una energía específica de nuestro campo y espacio personal. Este proceso de eliminación energética, aunque sea inconsciente, puede crear un espacio libre en nuestras vidas, abriendo camino para la llegada de nuevas experiencias y oportunidades. Por lo tanto, es fundamental poder identificar si has experimentado alguna pérdida recientemente, ya que esto puede indicar que se ha producido una limpieza energética, preparando el terreno para la entrada de nuevas energías y posibilidades en tu vida. El segundo indicio son los números repetidos. Como mencioné en el vídeo anterior sobre números, siguen siendo fundamentales para determinar si lo que deseas atraer está en camino. Si observas la constante ocurrencia de estos números, tal vez te preguntes por qué los sigues viendo repetidamente, ya sean secuencias como 2, 2, 3, 4, 5 o incluso 6, 7, 7. Independientemente del número repetido en cuestión, la única razón para esta percepción persistente es que estás en un estado de alineación vibracional cuando estos números aparecen repetidamente. Ya sea al contestar el teléfono, ver televisión, leer un libro o una revista, indican la presencia de esa alineación. Esto se debe a que, cuando estás alineado vibracionalmente, comienzas a percibir tales patrones emergiendo con mayor frecuencia. Esta alineación es un indicativo importante de que las manifestaciones están a punto de ocurrir en tu vida. Cuando estás en sintonía con este estado vibracional, es probable que comiences a presenciar eventos y oportunidades a tu alrededor. Esto refuerza aún más la importancia de estar atento a estos signos numéricos repetitivos. El tercer indicio se manifiesta de forma emocional. Puede parecer complejo entenderlo, pero en realidad es muy simple. Sabes cuando piensas en tu deseo, imaginas las posibilidades en tu vida y de repente sientes ganas de llorar o una energía fluyendo desde dentro de ti. Simplemente no hay manera de explicarlo, pero ¿por qué sucede esto? Este es un claro indicio de que estás en sintonía con tu deseo, es una señal de que has entrado en la frecuencia de la manifestación. Esto es un excelente indicativo de que tus energías están extremadamente vibrantes en este momento. Cuando las energías están extremadamente vibrantes, experimentan un proceso de liberación espiritual. El cuarto indicio se manifiesta en personas ausentes en tu día a día, personas del pasado. Imagina que alguien con quien no hablas desde hace mucho tiempo, ya sea un antiguo compañero, un amigo de toda la vida o alguien de tu infancia, aparece de la nada y te envía un mensaje. Pueden preguntar cómo estás o simplemente hacer un contacto simple. Piensa en la razón por la cual esta persona repentinamente decidió enviarte un mensaje sin motivo aparente. En la mayoría de los casos, es importante entender que el universo, Dios, o lo que sea en lo que creas, no se presentará directamente para decirte hola, soy Dios. No, eso no, eso no va a suceder. En cambio, el mensaje se canalizará a través de personas que no están cerca de ti en tu vida diaria. Esta ocurrencia común sirve como un indicio de que algo está diferente. Al recibir estos signos, es fundamental responder al mensaje e intentar descubrir cuál es el propósito detrás de él. Tal vez la persona tenga la respuesta o la idea que necesitas para un cambio significativo. El siguiente indicio es extremadamente importante y fascinante. Una vez comprendido, todo cambia. Si estás enfrentando dificultades y obstáculos, es posible que estés viviendo una oportunidad de transformación. Con frecuencia, el universo presenta obstáculos para poner a prueba nuestra resiliencia y determinación. Si tienes éxito en esta prueba, puede que te espere una gran manifestación. Sin embargo, es esencial que frente a estos desafíos no nos concentremos en la pregunta, ¿por qué me está pasando esto a mí? En lugar de eso, debemos reestructurar nuestra perspectiva y preguntar, ¿por qué esto está sucediendo para mí? Creer que todo sucede a través de nosotros puede ser una fuente de motivación y empoderamiento. Mariposas, si por alguna razón empiezas a notar mariposas con frecuencia, ya sea en la naturaleza, en revistas, donde sea, eso puede ser un buen augurio. La mariposa simboliza la transformación, representando la metamorfosis de la oruga en un ser hermoso y espléndido. Entonces, la presencia constante de mariposas puede ser una señal de que algo en tu vida está a punto de evolucionar, cambiar o transformarse, en otras palabras, tu deseo se manifestará. Estos son los indicios de que lo que deseas atraer está en camino. Si te identificas con alguno de estos signos, comparte en los comentarios abajo. Tu vida está esperando que lo descubras. Hasta ahora, quizás hayas pensado que la vida es dura, una lucha, y por lo tanto, según la ley de la atracción, habrías sentido la vida como una batalla. Comienza de inmediato a gritarle al universo, la vida es tan simple, la vida es tan maravillosa, todas las cosas buenas vienen hacia mí. Daíte a ti mismo, estoy listo para recibir todo lo que deseo, lo que sea que suceda hoy será un día extraordinario. Existe una verdad profunda dentro de ti esperando a ser descubierta, y esa verdad es la siguiente, mereces todas las cosas buenas que la vida tiene para ofrecer. Lo sabes intuitivamente, porque te sientes incompleto cuando faltan cosas buenas en tu vida. Pero lo que aún no sabes es que todas las cosas buenas son tuyas por derecho, ya sea riqueza, abundancia, prosperidad. Eres el creador de ti mismo, y la ley de la atracción es tu herramienta increíble para crear lo que desees en tu vida. Recuerda que no importa si son pensamientos negativos o positivos, el universo siempre te dará lo que estás transmitiendo. Espero que salgas de aquí con pensamientos positivos, porque el universo siempre está a tu favor, Dios está moviendo el mundo y todo lo demás para hacer realidad todo, para que puedas vivir una vida abundante. La ley de la atracción es un poderoso principio que nos enseña que podemos manifestar nuestros deseos y atraer todo lo que deseamos en nuestras vidas. A través del alineamiento vibracional de la creencia en nuestras propias capacidades y del poder de nuestros pensamientos, emociones y acciones, podemos crear una realidad abundante llena de cosas buenas. En este vídeo, exploramos los signos que indican que lo que deseamos atraer está en camino. La percepción de estos signos requiere sensibilidad, atención y confianza en nosotros mismos. Cuando estamos en sintonía con nuestros deseos, cuando abrimos espacio para que las manifestaciones ocurran y cuando nos mantenemos positivos y agradecidos, estamos preparados para recibir todas las cosas maravillosas que la vida tiene para ofrecer. Esperamos que hayan sentido la motivación y la importancia de reconocer estos signos para manifestar sus deseos. Compartan este conocimiento valioso con otras personas que también buscan transformar sus vidas. Los invitamos a ver el vídeo que aparecerá en la pantalla, donde profundizaremos aún más en este fascinante tema. Juntos, podemos crear un mundo más consciente y abundante.